9 Comentarios sobre el Partido Comunista Comentario 1. ¿Qué es el Partido Comunista? Por más de 5.000 años, el pueblo chino creó una espléndida civilización sobre la tierra regada por los ríos Amarillo y Yangtze. Durante este tan largo periodo, nacieron y acabaron dinastías y la cultura china padeció y se expandió. Grandiosos y emocionantes episodios se desarrollaron en el escenario de la historia china. Hace 150 años atrás, un espectro, el espectro comunista, apareció en Europa. A comienzos del siglo XX, bajo el nombre del Partido Comunista, encontró un lugar donde alojarse en China, mientras el poder de la dinastía estaba deteriorándose. Desde entonces, China ha enfrentado desafíos sin precedentes. Todo lo que el PSC ha tocado ha sido marcado con mentiras, guerras, hambrunas, tiranía, masacre y terror. Las creencias y valores tradicionales fueron destruidos violentamente. Los conceptos éticos y las estructuras sociales originales fueron desintegrados por la fuerza. La empatía, el amor y la armonía se sustituyeron por la lucha y el odio. La veneración y la gratitud al cielo y la tierra fueron reemplazados por un deseo arrogante de luchar contra el cielo y la tierra. Esto produjo un desmonoramiento total del sistema social, moral y ecológico. Y una crisis muy profunda para el pueblo chino y para toda la humanidad. En los años 90, la exunión soviética y los regímenes comunistas de Europa del Este, cayeron uno tras otro. Y la imagen floreciente del movimiento comunista se disipó. Apenas capaz de sostener su débil existencia, el Partido Comunista se ha vuelto impotente. Bajo su apariencia aparentemente poderosa y próspera, hay una imagen miserable y desgarrada de su desmoronamiento final. Con su inminente colapso, China podrá pronto evolucionar hacia una sociedad sin el PSC. En vísperas de que lo nuevo reemplace a lo viejo, debemos reflexionar sobre esta fase de la historia. ¿Qué es el Partido Comunista? ¿Cómo empezó el Partido Comunista Chino? ¿Qué le aportó el Partido Comunista Chino al pueblo chino? ¿Cómo puede el pueblo chino mantener sus tradiciones y pasarlas a las generaciones siguientes? Estas son algunas de las preguntas que el pueblo chino enfrenta hoy. Una carreta volcada adelante es una advertencia para las que vienen detrás. Al reflexionar sobre la verdadera historia del PSC, podemos ayudar a prevenir que este tipo de tragedias vuelvan a ocurrir. Y durante este proceso, cada uno de nosotros puede también reexaminar su mundo interior. Hay muchas tragedias que no debieron haber ocurrido, pero que sí pasaron debido a nuestra debilidad y aceptación. En 1840, el inicio de la era contemporánea china, marcó el inicio del cambio de la era tradicional a la modernidad. Desde entonces, la civilización china vivió cuatro grandes episodios de desafío y respuestas. La invasión a Beijing por la fuerza aliada anglo-francesa durante los primeros años de la década de 1860 y la deserción del emperador Xi'an Feng de la dinastía Qing produjo un impacto sin precedentes para el pueblo chino y forzó a China a responder con el movimiento de occidentalización. En 1894 estalló la guerra sino-japonesa y China fue derrotada. Esto provocó que el pueblo chino reexaminara el movimiento de occidentalización, caracterizado por la importación de bienes y armas modernas. El pueblo presionó por reformas institucionales a través de los 100 días de reforma de 1898 e intentó establecer un mandato constitucional hacia el final de la dinastía Qing. En 1904, para poder competir con una ventaja en China, se desató una guerra entre Rusia y Japón en el noreste de China. La dinastía Qing se declaró neutral en esta batalla peleada en su propia tierra, lo cual enfureció al pueblo y a los intelectuales. Poco después, China inició una transformación más intensa y comenzó la revolución Qinghai en 1911, derrocando a la monarquía y construyendo la República China. En 1918, a finales de la Primera Guerra Mundial, aunque China emergió victoriosa, sus intereses no fueron considerados en la Conferencia de Paz de París por poderes más fuertes en ese momento, lo cual llevó al movimiento 4 de mayo. Muchos chinos consideraron que los tres primeros episodios de respuesta habían fallado. Extremadamente decepcionados y enojados, algunas personas eligieron el camino de la revolución violenta, como recientemente había tenido lugar en Rusia. Esto condujo al cuarto y último episodio de desafío, con la mayor fuerza de impacto que ha afectado a China por casi un siglo, y continúa hoy en día, el movimiento comunista. Los comunistas no se molestan en ocultar sus opiniones y sus metas. Abiertamente declaran que sus fines sólo pueden obtenerse mediante el derrocamiento violento de todos los sistemas sociales existentes. Esta cita ha sido tomada del párrafo final de El Manifiesto Comunista, el documento principal del Partido Comunista. La violencia es uno de los principales medios por el cual el Partido Comunista obtuvo el poder. Este es el rasgo que ha heredado todas las vertientes del Partido Comunista, que han surgido desde su nacimiento. La utilización de la violencia y el terror para obtener y mantener el poder político. El primer partido comunista del mundo se fundó muchos años después de la muerte de Karl Marx. El partido surgió gracias al empleo de la violencia contra los llamados enemigos de clase y se perpetuó mediante el uso de la violencia contra sus propios miembros y ciudadanos comunes. Según las estadísticas, durante las purgas estalinistas de la década de 1930, el Partido Comunista de la Unión Soviética asesinó a más de 20 millones de personas, entre los llamados espías, traidores y aquellos que eran sospechosos de tener opiniones diferentes, como rama de la Tercera Internacional Comunista. Controlada por el Partido Comunista Soviético, el Partido Comunista Chino PSC heredó en forma natural la disposición de matar. En agosto de 1927, cuando los líderes militares de Beijing estaban siendo derrocados por el gobierno nacionalista y China estaba a punto de unirse, el PSC inició una revolución armada en Nanshan, provincia de Jiangxi, y fundó la China Soviética durante la llamada Guerra Civil entre nacionalistas y comunistas. Librada desde 1927 hasta 1936, la población de la provincia de Jiangxi cayó de 20 millones a cerca de 10 millones. El daño producido por el uso de la violencia por parte del PSC puede verse en estas cifras. Usar la violencia puede ser inevitable cuando se intenta obtener el poder político, pero nunca hubo un régimen con tantas ansias de matar como el PSC, especialmente en tiempos de paz. De acuerdo con los datos estadísticos, en El Libro Negro del Comunismo, publicado en 1997 en Francia, la totalidad del movimiento comunista causó 100 millones de muertes. Entre ellos, las víctimas mortales en China fueron 65 millones, cifra que excede el total de muertes de la Primera y Segunda Guerra Mundial juntas, y la cantidad total de los muertos de todas las dinastías previas de China. Un ejemplo elocuente de cómo el Partido Comunista usa la violencia con el pueblo es el apoyo que le brindó a los yemers rojos de Camboya. Cuando los yemers tomaron el poder político en 1975, inesperadamente asesinaron a un cuarto de la población de Camboya, incluyendo a una mayoría de inmigrantes chinos y a sus descendientes. China todavía impide que la comunidad internacional enjuicie públicamente al yemers rojo, con el propósito de encubrir la evidente participación del PSC en el genocidio de Camboya. No es raro que la gente diga, otros grupos políticos matan para conquistar, el Partido Comunista conquista para matar. Una de las teorías que usa el comunismo es el darwinismo social. En 1859, basándose en sus observaciones, Charles Darwin propuso su teoría intentando explicar el origen del hombre. Debido a la falta de evidencia, esta teoría fue incesantemente cuestionada y debatida en los círculos científicos. El Partido Comunista, sin embargo, la trata como una ley científica y la considera como absoluta. Aplica en la competencia de las especies a la sociedad humana, sosteniendo que la lucha de clases es la única fuerza que conduce al desarrollo social. La lucha, por lo tanto, se convierte en la creencia fundamental del Partido Comunista, una herramienta para poder obtener el poder político y un medio para sobrevivir. Las famosas palabras de Mao revelan claramente esta lógica de la supervivencia del más apto. Con 800 millones de personas, ¿cómo se puede funcionar sin luchar? Otra frase de Mao que también contiene una lógica de supervivencia similar. La revolución cultural debería realizarse cada siete u ocho años. El uso reiterado de la fuerza es un método importante del PSC para mantener el control en China. El objetivo de usar la fuerza es producir terror. Cada lucha y movimiento sirven como ejercicio del terror, de manera de atemorizar al pueblo chino, someterlo al terror y gradualmente convertirlo en un esclavo del terror. Esta insensata frase gritada por Wang Chu Zhe, personaje de una película sobre el trágico periodo de la revolución cultural, ha sido como un fantasma resonando en la mente de la gente china. Hoy, en el siglo XXI, el terrorismo se ha convertido en el principal enemigo del mundo civilizado y libre. El terrorismo violento ejercido por el PSC gracias a su aparato estatal tiene mayores dimensiones, mayor duración y sus resultados son más nefastos. En la sociedad china de hoy, el dicho tomar la lucha de clases como el eslabón central ya no se menciona, pero en el mundo de los negocios todos los medios se usan en la competencia. El partido ha usado las características especiales y en derecho a la subsistencia como excusa para rechazar los derechos humanos básicos. ¿No es esta una mutación de la filosofía de lucha? ¿De la supervivencia del más fuerte? El nivel de civilización puede medirse por el grado en que se usa la violencia dentro de un régimen. Al recurrir al empleo de la violencia, los regímenes comunistas representan un importante retroceso para la civilización humana. Desafortunadamente, el partido comunista se le ve como progresista por aquellos que piensan que la violencia es un elemento esencial e inevitable en el avance de la sociedad. Esta aceptación de la violencia debe considerarse como una obra maestra del uso de la manipulación y de la mentira por el partido comunista, otra característica heredada por el partido comunista. La mentira para justificar la violencia el 4 de julio de 1947 el diario oficial del PSC Chin Hua Daily publicó esta editorial. Desde nuestros comienzos, pensamos que los Estados Unidos es un país especialmente amable. Creemos que esto se debe no solo al hecho de que esta nación nunca ocupó China por la fuerza ni la atacó jamás. Principalmente los chinos tienen una buena impresión de los Estados Unidos. debido a la tradición democrática y el carácter generoso y abierto de su pueblo. En ese entonces, el PSC estaba sitiado en Jenan, intentando ganar una impresión favorable de los Estados Unidos para recibir ayuda militar. Solo tres años después, el PSC envió soldados a pelear contra las tropas norteamericanas en Corea del Norte y describían a los norteamericanos como los imperialistas más malvados del mundo. En estos días, este editorial del PSC y otras publicaciones similares aún están prohibidas en China continental. La razón es que el PSC no quiere que sus engaños y mentiras sean expuestos. En 1957, el PSC pidió a los intelectuales que expresaran sus opiniones para ayudar a enmendar al Partido Comunista. El 8 de junio, el Diario del Pueblo publicó una editorial titulada ¿Por qué es esto? Tomando esto como un punto de inflexión, el movimiento de rectificación repentinamente se transformó en la campaña antiderechistas. Cuando algunos señalaron que la persecución era una conspiración o que la maniobra había sido un complot oculto, Mao dijo públicamente esto no es un complot oculto, sino una estrategia abierta. Esta es parte del discurso de Yan Xin. Primer vicedirector del Comité Principal Central de la Gran Revolución Cultural grabado en el periodo inicial de la Gran Revolución Cultural. Poco después el presidente de China Liu Xiaoxi fue tomado como un rebelde, un traidor y una costra. Así lo llamaron y fue expulsado del partido para siempre. Llamativamente 10 años después Liu Xiaoxi fue anunciado en su rehabilitación como el gran proletario revolucionario, el gran soldado comunista y el gran marxista-leninista. Los detalles de su persecución aún se encuentran en un área de investigación prohibida. Desde que llegó al poder, el PSC siempre ha usado métodos similares en cada uno de sus movimientos, desde el de los tres anti y el de los cinco anti hasta la Revolución Cultural y desde la masacre de la plaza Tiananmen hasta la persecución de Falun Gong. El engaño y la mentira van de la mano con la violencia. El engaño y la mentira sirven para justificar y enmascarar el control por medio de la violencia. Cuando la violencia se vuelve muy débil como para sostener el control, el PSC recurre al engaño y mentiras. Los intelectuales chinos siempre tuvieron gran fe en la historia desde los tiempos inmemoriales. China tiene la historia más larga y completa del mundo y su pueblo la ha utilizado para evaluar la realidad de su época e incluso para alcanzar la elevación espiritual personal. Para que la historia sirviera al régimen, el PSC anterior ocultó la verdad histórica, alterar, ocultar y reescribir la historia respecto a divisiones de periodos históricos, valoración de figuras históricas e incluso la narración de acontecimientos históricos. Tales alteraciones históricas han continuado por más de 50 años desde 1949 y todos los esfuerzos por restaurar la verdad histórica han sido bloqueados y eliminados despiadadamente por el PSC. Cada chino que va al exterior queda shockeado cuando ve cómo la sociedad internacional explica los eventos históricos de la expedición del norte, la guerra sino japonesa, la guerra de Corea y otros. Constante cambio de posturas y principios Un proverbio occidental dice que las verdades nunca cambian y que las mentiras son mutables. Este pensamiento expresa un principio fundamental. Durante sus 80 años de historia y sus 16 convenciones nacionales para los representantes del partido, el PSC modificó la constitución del partido 16 veces. Las teorías que guían al PSC comenzaron con el marxismo-leninismo, luego se agregó el maoísmo y las exposiciones de Deng Xiaoping y finalmente los tres representantes de Jiang Zemin. El marxismo-leninismo y el maoísmo no son ideologías compatibles en absoluto con las de Deng y Jiang. En realidad son completamente opuestas. Estas mezcolanzas de teorías comunistas empleadas por el PSC es realmente una rareza de la historia humana. Los principios evolutivos del partido comunista son por demás contradictorios. El partido comunista nunca ha tenido una patria. Su lema más antiguo era la mancomunidad del mundo, usando al comunismo para unificar el mundo. Hoy, sin embargo, el comunismo que rige en China se ha convertido en nacionalismo extremo. El partido comunista originalmente ponía énfasis en las clases sociales, eliminando toda la propiedad privada y todas las clases explotadoras. Hoy, el PSC trata de atraer capitalistas para unirse al partido, la China actual tiene la más severa diferencia entre ricos y pobres del mundo. Muchos miembros del PSC se han vuelto indecentemente ricos, mientras el país tiene a 800 millones de habitantes viviendo en la pobreza. El PSC incluso permitió que los capitalistas se unan al partido y escribieron esto en la constitución del partido. Los principios de ayer son opuestos a la política de hoy y más cambios deben esperarse para mañana. por ejemplo, podrá verselos colaborando con el partido nacionalista KMT, sosteniendo una política exterior pro-estadounidense, promoviendo el nacionalismo o teniendo un ciclo de persecuciones y rehabilitaciones subsiguientes. Cualquiera de estas decisiones se producen en momentos de crisis. En la historia del PSC ha habido más de una docena de movimientos que eran luchas de vida o muerte. En realidad, todas estas luchas han coincidido con los traspasos de poder. Tras los cambios en los principios rectores del partido, cada cambio ha venido de una inevitable crisis que enfrenta el PSC, que amenaza su legitimidad y supervivencia. Cada objetivo es para capturar y mantener el poder, así como disfrutar del monopolio sobre los derechos sociales. El PSC prometió tierras a los campesinos, fábricas a los trabajadores, libertad y democracia a los intelectuales y paz para todos. No cumplió ninguna de estas promesas. Una generación de chinos ha muerto en el engaño y otra generación continúa siendo engañada. La naturaleza del partido reemplaza y destruye la naturaleza humana. En las sociedades que no tienen un régimen comunista, incluso aquellas regidas por un poder totalitario o una dictadura, suelen conceder a sus ciudadanos un grado de autoorganización y autodeterminación. La sociedad antigua china era gobernada bajo una estructura binaria. en regiones rurales, los clanes eran el centro de una organización social independiente, mientras que las áreas urbanas se organizaban alrededor de los gremios. Los gobiernos de estructura vertical no se inmiscuían en el nivel de los condados. Incluso el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial aún permitía el derecho a la propiedad privada. Sólo los regímenes comunistas erradicaron cualquier forma de organización social o elementos independientes del partido, reemplazándolas con estructuras de poder altamente centralizadas. Si las antiguas estructuras sociales se adaptaban a la naturaleza, entonces el régimen comunista es antinatural en su esencia. Desde los orígenes del PSC se establecieron tres líneas básicas. La línea política, la línea ideológica y la línea organizativa. Todo el contenido de la línea organizativa es que todos los miembros del PSC y aquellos regidos por el PSC están para obedecer órdenes del partido incondicionalmente. En China, la mayoría sabe sobre la doble personalidad de los miembros del PSC. En el ámbito privado, los miembros del PSC son seres humanos comunes, con sentimientos de alegría, enojo, pena y dicha. Poseen los méritos y los defectos de la gente común. Pueden ser padres, esposos, esposas o amigos. Pero por encima de la naturaleza humana y de los sentimientos está la naturaleza del partido que siempre trasciende lo humano. De esta manera, las nociones del bien y el mal, así como las leyes y principios, son manipulados arbitrariamente. El asesinato no está permitido, excepto para aquellos que son catalogados como enemigos del partido comunista. Respetar a los mayores está bien, excepto los casos de los padres de quienes son considerados enemigos de clase. Todos los chinos están protegidos por la constitución, excepto los practicantes de Falun Gong. La benevolencia, justicia, decoro, sabiduría y sinceridad son todos buenos, pero no aplica cuando el partido no le conviene o no quiere considerar estos valores tradicionales. El partido comunista desprecia completamente los estándares universales de naturaleza humana y estándares sociales y se construye sobre principios que se oponen a la naturaleza humana y estándares sociales. Destruye completamente la superestructura de la vieja sociedad. Durante la revolución cultural, era habitual que padres e hijos se torturarán mutuamente, esposos y esposas lucharan entre sí, madres e hijas se delataran unas a otras y estudiantes y maestros se trataran como enemigos. La naturaleza del partido fomentaba el conflicto y el odio en estos casos. El argumento de la ópera de Pekín, adiós a mi concubina, da una vívida descripción de cómo el partido comunista chino pervierte la naturaleza humana. Lo que es necesario señalar es que esa absoluta obediencia a la naturaleza del partido es el resultado de un largo adoctrinamiento por parte del PSG. Este entrenamiento empieza en el nivel preescolar y jardín de infantes, donde las respuestas dictadas por el partido son recompensadas, respuestas que no concuerdan con el sentido común ni con la naturaleza infantil son premiadas. Los estudiantes reciben una educación política cuando asisten a la escuela primaria, secundaria y todo el camino a la universidad y ellos aprenden a seguir las respuestas que impone el partido. De lo contrario, no pasarán los exámenes ni podrán graduarse. Hoy, el PSG ha degenerado por completo en una entidad política que lucha para mantener sus intereses. Dejó de tener como meta la ideología comunista. Sin embargo, la estructura organizativa del comunismo permanece y su requisito de obediencia absoluta no ha cambiado. Un miembro del partido tiene que ser coherente con la línea del partido cuando habla públicamente, sin importar lo que piense como persona. La estructura organizativa del PSG es una pirámide gigantesca, con el poder central encima, controlando toda la jerarquía. Este partido se sitúa a sí mismo por encima de la humanidad y de la naturaleza humana, eliminando cualquier organización de personas que estimen perjudiciales o potencialmente perjudiciales a su propio poder, ya sean ciudadanos comunes u oficiales de alto rango del PSG. Un espectro malvado enfrenta a la naturaleza y a la naturaleza humana. Los chinos creen por tradición en la unidad del cielo y los seres humanos. Lao Tzi dijo, el hombre sigue a la tierra, la tierra sigue al cielo, el cielo sigue al Dao y el Dao sigue lo que es natural. Los seres humanos y la naturaleza existen en armoniosa relación en el continuo cosmos. El Partido Comunista no cree en Dios, ni siquiera respeta la naturaleza física. Un conocido dicho del PSG era, batalle con el cielo, pelee con la tierra, combata a los seres humanos, vivirá en eterna dicha. En este contexto, la así llamada eliminación de la propiedad privada resultó ser un saqueo y despojo de las propiedades de todos, mientras que la así llamada propiedad pública se convierte en la propiedad oligopólica comunista. Las creencias religiosas son forzosamente reprimidas y absolutamente prohibidas, y mientras tanto, la humanidad y los derechos humanos son suprimidos y pisoteados. Las creencias religiosas fueron reemplazadas por creencias en las promesas comunistas de crear una sociedad armoniosa regida por la adoración al partido comunista. La promesa de una sociedad armoniosa fue enteramente fabricada para engañar a la gente. El comunismo se transforma de una teoría falaz a una práctica perversa. Y el partido comunista que implementa esa práctica se convierte así en un espectro maligno que se opone a la humanidad, a la tierra, al cielo, a la naturaleza y al universo. En China, jamás nadie vio los presupuestos fiscales de las organizaciones del PSC. Solo existen presupuestos fiscales para el Estado, gobiernos locales y para las empresas. Pero en el aprendizaje diario de la gente, en el trabajo, la vida familiar, actividades sociales y en casi todos los medios de información, el PSC en realidad se extiende a todas partes y controla todo. Desde el gobierno central hasta los comités de aldeanos en las áreas rurales, los oficiales municipales siempre están calificados por debajo de los cuadros comunistas. Así que los gobiernos municipales tienen que obedecer las instrucciones de los comités del Partido Comunista que tienen a su mismo nivel. Los gastos del partido son solventados por las unidades administrativas. Sin embargo, no aparecen discriminados separadamente. la organización del PSC como un gigantesco espíritu maligno se adhiere a cada una de las unidades y células de la sociedad china. Tan estrechamente como una sombra sigue a un objeto, penetra profundamente en cada capilar y célula de la sociedad con sus finos tubos que chupan la sangre. De ese modo, controlar y manipular a la sociedad. Por esta razón, los granjeros chinos viven en tal pobreza y penosamente. Ellos no solo tienen que mantener a los oficiales administrativos tradicionales, sino también a muchos o aún más cuadros comunistas. por esta razón, gran cantidad de trabajadores chinos pierden su empleo. Los omnipresentes tubos chupadores de sangre del posesivo PSC han venido extrayendo fondos de sus fábricas por muchos años. y por esta razón, a los intelectuales chinos les resulta tan difícil ganar libertad intelectual. Además de sus administradores, hay sombras del PSC en todas partes que no hacen otra cosa más que controlarlos. séptimo, reflexione y deshágase de la posesión del PSC En el libro El Manifiesto Comunista Los Principios Fundamentales del Partido Comunista Marx proclama en 1848 un espectro está hechizando a Europa el espectro del comunismo. Más de un siglo después, el comunismo es más que un espectro hechicero. Ha poseído un cuerpo concreto y material. se esparció por todo el mundo como una epidemia. Mató a decenas de millones, quitó la propiedad privada y la libertad de pensamiento y espiritual a cientos de millones. El PSC, un espectro maligno de posesión sostenido por la fuerza, engaños y por frecuentes cambios de apariencia e imagen, ha mostrado ahora signos de descomposición y aparece nervioso con cada leve disturbio. Intenta sobrevivir acumulando más riqueza y haciendo más estrictos los controles, pero estas acciones solamente servirán para intensificar la crisis. Puede repetir sus intrigas del pasado con algún tipo de retractación, por ejemplo, alguna reparación a las víctimas de la masacre de la plaza Tiananmen o las de Falun Gong, o señalar a un determinado grupo como enemigo. Sin embargo, no podrá cambiar su naturaleza intrínsecamente perversa. Enfrentando grandes crisis en estos últimos 100 años, la nación china respondió con la importación de armas, reformas institucionales y revoluciones radicales y violentas. se perdieron incontables vidas y la mayor parte de su tradición cultural ha sido abandonada. Parece que las respuestas no han sido efectivas. Cuando el caos y la desesperación se apoderaron de la mente de los chinos, un espectro maligno aprovechó la oportunidad para entrar en escena y controlar a la última civilización de tradición antigua que queda en el mundo. Cuando sobrevengan nuevas crisis, el pueblo chino deberá volver a elegir como sea que se presente esa elección. Cada chino deberá entender que cualquier esperanza residual en el PSG servirá solo para agravar el daño hecho a China y para inyectar energía fresca a este espectro de posesión perversa. debemos abandonar todas las ilusiones, hacer un autoexamen profundo sin dejar que nos invada el odio, la codicia o los deseos banales. Solo entonces podremos liberarnos de la pesadilla del control, del espíritu poseedor del PSG en este último medio siglo. En nombre de una nación libre, la civilización china puede ser reestablecida sobre la base del respeto por la naturaleza humana y la compasión hacia todos. accendib Shaí de la que es la vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!